...entre humanos y robots, lo que podría dar como resultado un aumento de la desigualdad. Pero, ¿cuáles son los desafíos y beneficios de este proceso? Un emprendedor dará a conocer su visión al respecto en entrevista con emprendidos. Bueno, Ariel, la verdad es que este es un tremendo tema, porque provoca para algunos un poco de temor, me imagino, que tiene que ver con que nos reemplacen, ¿no? Y, por otro lado, también la tecnología como va avanzando. Entonces, son dos cosas que son demasiado distintas en emociones, pero muy bonito también alivianarnos. Hay que verlo como desde ese punto de vista, me imagino. Claro, en realidad lo que ha pasado, que ha sido bien interesante, es que esta tecnología no reemplaza a los humanos. Es ayuda, es como cuando salió la niña de cálculo. Hoy día es inimaginable hacerlos sin la niña de cálculo. Nosotros hablamos de robots colaborativos. Y, en realidad, lo interesante es la tecnología que hay detrás, que logra descifrar, digamos, y entender lo que pasa en el medio ambiente. Y hace que se creen nuevos trabajos y mejores formas de trabajo. Entonces, lo que elimina son las partes muy tediosas que la gente no quiere hacer, o que agrega muy poco valor y los ayuda a preocuparse de las cosas donde los humanos son irreemplazables. Un caso, nosotros estamos trabajando, de hecho, con mucho orgullo, exportando esta tecnología hacia afuera. Y hoy día el tienda de mejoramiento del hogar más grande del mundo, tienen más de 100 robots nuestros en Estados Unidos, en todo Estados Unidos. Y lo que ha pasado ahí es que, además del robot, cuando componen el robot, contratan tres personas más, para que vayan haciendo otras tareas que te decían. Entonces, al final está creando empleo, pero empleo de calidad de las cosas, porque se crea información y se crean necesidades que antes no existían. Entonces, creo que, claro, da un poco susto cuando dicen los robots y nos van a reemplazar, pero la realidad es que son colaborativos y ayudan a hacer las cosas y hacernos más productivos. Y, al final, eso genera más oferta, más demanda y mueve la economía. De algún modo, Ariel, entrar en un mundo que los márgenes son bajos, me imagino que partir con esta iniciativa, ¿cómo fue para ustedes entrar ahí? Bueno, partimos con este robot en Chile. De hecho, los primeros, conseguimos unos fondos de la Corfo, pero me acuerdo de las primeras reuniones que tuvimos con unas aceleradoras, incubadoras, que administraban fondos de la Corfo. Hicimos la presentación y empezamos a hablar de esto y vamos a hacer un robot en Chile. Y nos miraron con cara de loco que es un robot en Chile. Nos sacaron del aire, casi que matada, de la oficina. Pero después conseguimos ahí gente que efectivamente creyó en nosotros. La Corfo en Chile tiene un rol súper importante. Y otras organizaciones como en Endeavor, que han creado ya esta... Hoy día en Chile se puede hacer tecnología. Creo que nosotros efectivamente estamos en un nivel de tecnología que es raro de hacerlo desde Chile. O sea, robots, inteligencia artificial, realmente estamos a nivel de punta. Pero básicamente pudimos partir así, con apoyo de la Corfo, con una alianza, esto también con la universidad, uno de los socios. Somos tres cofundadores y uno de los tres es un profesor de la Universidad Católica, Álvaro Soto y Luis Vera, que él vive en Estados Unidos. Entonces ha sido una colaboración entre la universidad, fondos también estatales, para poder desarrollar estas tecnologías que tenían un nivel bien alto de incertidumbre cuando partimos. Y por lo mismo, ¿cómo se empezó a tomar? En el ejemplo así súper básico, en el supermercado, la aparición de este robot haciendo esto. ¿Cómo se tomó? ¿Cómo fue el proceso? ¿Lo estamos viendo igual en pantalla? Estamos viendo en pantalla. Ah, sí, ya, ya, tampoco si es un robot así con cara y todo, ya, 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 es una máquina así. Ese fue el primer, de hecho es el primer robot que entró al primer local, este fue en un Jumbo, en La Reina. Ya. Y cuando partimos ahí, ahora yo conversando con el gerente local, decían vamos a llegar, vamos a traer un robot, porque les pareció interesante. Sí. Y hoy día me dice el gerente, usted me hablaba del robot, yo no le creía nada. Sí, obvio. Y la verdad es que entró el robot y a los pocos días empezó a ver, lo que primero empezamos a ver estas las diferencias de precio, entre lo que está en el fleje que está en la góndola y lo que te cobran en la caja. Y empezamos a ver que había tremendas diferencias. Y lo daba con una, no sé, una precisión del 98, 99%, no sé qué cosa, nunca. Y a la semana, dos semanas, ya el, hoy día hablamos hoy día con el gerente, me dice no, ahí me dieron vuelta y les creí, pero al comienzo era como muy educado, si había en el robot, pero en realidad por dentro, yo no creía nada, nada en esto. Pero al final es demostrarlo con las cosas funcionando. Evidentemente, sí. Oye, y después me imagino que pasó un proceso de crecimiento. Ahí, ¿cómo ustedes lo hicieron para seguir creciendo? ¿Y cómo fue avanzando? Desde este robot, que fue el primero que nos están mostrando, a cómo están hoy. Yo creo que una mezcla de dos cosas. Uno con los clientes, trabajando con los clientes, que estábamos trabajando con Sencosud y en Jumbo, y empezamos también a trabajar con Sodimac en el mejoramiento del hogar, que es un, de hecho, mucho más complicado, es mucho más complicado tratar de entender qué es lo que pasa en ese ambiente donde es mucho más caótico que, y lo empezamos, y entonces un apoyo súper fuerte de los clientes, también trabajamos harto con marcas, con Unilever, que tú recién mencionabas, porque para ellos también esta información es súper importante. Y, por otro lado, el ir avanzando con la tecnología en paralelo. Sí, sí. Y ahí, de nuevo, Corfo también fue súper importante. Y lo otro que nos tiramos rápido a hacer esto afuera. Empezamos a empujar, dijimos, para poder hacer una, el nivel de inversión que requiere de tecnología, porque en algún punto llega, queda ilimitado en Chile, ¿no? Tenía que expandirte. Sí, porque los costos al final, las inversiones que hay que hacernos, el mercado chileno no da. Y la verdad es que siempre queríamos hacer una empresa tecnológica desde Chile para el mundo, y nos tiramos directamente a Estados Unidos. Ya. Que era como, pero... Y se tiraron a Estados Unidos, ¿y en Estados Unidos no estaba esto? Había un par de empresas que estaban haciendo unas cosas parecidas, y las primeras veces que fuimos, dijimos, bueno, qué es lo que podemos hacer, a lo mejor dediquémonos a Latinoamérica, a lo mejor nos compran. Y fuimos un par de ferias, empezamos a conversar, y nos dimos cuenta que en realidad la tecnología que teníamos era mejor que la que tenían estas empresas en Estados Unidos. Era más precisa, era más... Teníamos también mejores niveles de precisión, teníamos menos... Los costos, como habíamos partido mucho más... De gala chilena, habíamos logrado hacerlo con mucho menores costos, y teníamos una solución que era mejor. Y hoy día somos los líderes en esta tecnología en el mundo. Oye, ahora me hablaste, claro, de Corfo, súper bien y todo, bueno, han venido acá, la verdad que casi todos los que nombraste han estado acá. Pero, ¿qué te parece a ti? ¿Cuál es la ayuda, finalmente, si es buena o no, la ayuda que se ofrece en Chile para el crecimiento de los emprendimientos tecnológicos como este? Yo creo que sí, o sea, ha avanzado mucho. Por un lado están los fondos estos para iniciar, de capitales semillas de la Corfo, o para desarrollos tecnológicos. Pero también todo el tema de los fondos de inversión en Chile ha crecido mucho. Yo partí antes con uno de los socios, partí de una empresa antes, en el 2006, 2007, y era otro ambiente, había mucho menos emprendimiento, era mucho más difícil levantar plata. Hoy día... Hoy día hay más levantamiento de capital. Y por otro lado, estamos mejor posicionados también afuera. O sea, hoy día hay muchas startups que han logrado también levantar fondos en Estados Unidos, que de hecho es la otra parte que fue súper importante, toda la parte del levantamiento de capital, primero con fondos chilenos y después con fondos de inversión en Estados Unidos. Sí, pues me imagino. Oye, ¿y ahora en qué parte están? Porque ya hicieron este robot que lo vimos ahí en pantalla, pero ¿están craneando algo? ¿En qué parte están de su emprendimiento? Ya que ya no es un emprendimiento, la verdad. Sí, no, sí sigue siendo un emprendimiento. Ah, bueno, ya, bueno. Es un emprendimiento ya de más alto nivel. Estamos, bueno, queremos expandir, seguir expandiendo, obviamente, en Estados Unidos, este retailer que estamos, digo, estamos con ciento y tantos robots, ciento y tantos locales, pero ellos son dos mil locales. O sea, hay un nivel, una escala completamente distinto. Estamos también empezando a meternos, estamos tratando de meternos en Europa y en Australia con lo que tenemos. Y estamos también desarrollando robots adicionales que van a ayudar. Sí, pues esa es la parte como entretenida que siempre estamos buscando nuevas cosas. Obvio, que claro, que vendría si otro, un robot. Porque, Juan, me acuerdo, uno miraba después los robots que te ayudan, qué sé yo. Bueno, hoy día existen las aspiradoras que andan solas, qué sé yo, como que igual se pueden, en el fondo, tomar como robots. Pero, ¿tú crees en algún punto, Ariel, que van a quitarnos alguna labor al ser humano? O sea, ¿el ser humano tiene que tener, de algún modo, debe estar preocupado de los robots? O sea, yo creo que va a ir haciendo ciertas labores que son no eficientes, las van a ir tomando los robots. Yo creo que todo este tema de la inteligencia artificial probablemente va más en las cosas más de cargos medios, que va a reemplazar análisis. Creo que las cosas manuales es mucho más difícil, a menos que sean muy repetitivas. O sea, hoy día, no sé, una fábrica de autos es como inimaginable que funcione sin robots. Entonces, creo que hay ciertas cosas que vamos, y de hecho estamos trabajando para poder hacer más eficiente todo el proceso de, a lo mejor, eventualmente, de mover cajas. Creo que va un poco hacia allá el... Y son las cosas que estamos ahí probando y trabajando ahí también con algunos clientes, probando cosas. Y en cuanto a ese mercado, el mercado... Bueno, Chile tuviste que salir, tuviste que salir, te fuiste a Estados Unidos, para crecer, finalmente, que es lo que hacen muchos, que finalmente salen, porque les queda ya más chico el Chile, que no tiene nada de malo, porque a veces se lo toman más y dicen, no, es fuga de capitales, bueno, se van a otro lado, entonces empiezan a armar en otro... No, porque acá hay un límite para crecer. No, yo creo que acá nuestro... Lo que estamos tratando de hacer es exportar tecnología. O sea, nosotros estamos en Estados Unidos y tenemos gente de venta en Estados Unidos, pero todo el desarrollo y la ingeniería la hacemos acá. Mira. Sí. Entonces, creo que... Es súper importante el límite. O sea, para Chile estamos creando trabajo y muchas de estas cosas tienen mucho más valor en otros países donde los costos también de mano de obra son mucho más caros. Entonces, el mercado natural es Europa, Estados Unidos, Australia. Pero nosotros queremos, y lo hemos dicho, el desarrollo de la ingeniería es 100% chileno. O sea, hoy día tenemos, creo que somos como 130 personas. Ya. Más de 100 están en Chile. Increíble. Pero casi todos trabajando para los clientes de afuera. O sea, el 70% de nuestros robots hoy día están afuera y probablemente el próximo año. Me encuentro genial. Pero espérate, ya. Tú esto lo empezaste más aproximadamente como me contaste, el 2018. Más o menos. Sí, fin del 2017. Comienzo el 2018. Antes de eso, tú, ¿era una vida común y corriente normal? ¿Qué así de la empresa? ¿Cómo era tu vida antes de empezar esto? No, la verdad es que yo tuve como cosas con... Yo antes fui consultor, un poco académico, pero partí, que te había contado antes, hice un emprendimiento en el 2007, hicimos un emprendimiento que era similar, que también tenía que ver con retail y con imágenes, pero ocupábamos cámaras fijas para ver otras cosas, si entraban clientes a los locales, en los largos de la cola. Y también nos tratamos de meter en esto de las góndolas, lo que pasa en las góndolas. Cuento corto, no funcionó y en algún momento un cliente, que es el mismo cliente que tenemos ahora en Estados Unidos, nos dijo, ve a tener estas cámaras en todo el local, ¿por qué no las pone en un local, en un solo aparato, en un robot? Y nos pareció interesante y raro, yo nunca había escuchado de robots. Ah, la idea fue de otro. Nunca había escuchado de robots y en paralelo, el que ahora es nuestro socio de la católica también nos dijo lo mismo. Estábamos en un proyecto, hagámoslo con un robot y lo tratamos de hacer en el 2013 y la cuestión, vayamos, no estaba la tecnología. Y después esa empresa, vendimos una parte, cerramos y yo me fui a trabajar a una vida corporativa, en una empresa de tecnología y ahí, en algún momento, como tres años, dos, tres años después, en una conversación con Jumbo, surge nuevo este tema de mi socio estaba trabajando en unas cosas con realidad virtual y sale esta conversación del robot y ahí nos decidimos, miramos lo que fuera y dijimos, partamos esta empresa porque la tecnología cambió mucho, toda esta cosa del machine learning y de la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquina, pegó un salto gigantesco entre el 2014 y el 2017. Y como que la tecnología que antes era interesante, pero, o sea, el concepto era interesante, pero no estaba la tecnología para realizarlo, tres, cuatro años después sí estaba y ahí nos tiramos a la piscina y nos decidimos a lanzar a esto. Y Ariel, en cuanto a ese tema, porque en general a los emprendedores lo que les ha costado muchísimo es el tema de la tecnología de digitalizarse. Ha sido un tema grande, la verdad, porque, claro, los niños, nuestros hijos, qué sé yo, vienen con otra, vienen con otro chip, están conectados, saben manejar todo, pero nos pilló y quizás la misma pandemia también en algún punto tuvimos que escalar todos en ese sentido. Claro, ustedes, tú ya venías absolutamente digitalizados, pero ¿crees que para nosotros, como Chile, nos ha costado ese proceso? Mira, sí, yo creo que también personalmente, como que entiendo del mundo, pero estoy muy atrasado, estaba en tecnología, de hecho, cuando me hablaron de robots, decía que esto es un robot y ahí es donde te decía que nosotros trabajamos con la universidad. Hoy día en la empresa, todo el área de tecnología son puros muchachos jóvenes que su primer trabajo, de hecho, el mayor de 30 años, o sea, son todos y que sí, efectivamente, ya nacieron con esto y tienen, digamos, y aprendieron estas tecnologías desde el comienzo, pero efectivamente siento que había un avance en Chile importante en eso, pero como que faltaban desarrolladores, ingenieros, creo que nosotros estamos como bien sexy, estamos haciendo estas cosas en robots, estamos metidos con la universidad, entonces logramos captar probablemente un súper bueno ingeniero saliendo de la universidad, de hecho, vienen a hacer prácticas, hemos tenido como siempre eso, pero no está, digamos, masificado, uno ve otros países, incluso vecinos nuestros, donde uno ve que hay el nivel de desarrolladores, el volumen que hay es mucho más grande, entonces yo creo que acá tenemos desarrolladores súper buenos, ingenieros de nivel mundial, pero no es una masa muy grande. Bueno, Ariel, tenemos que hacer una pequeña pausa y ustedes quédense que vamos a seguir con esta entretenida conversación, pausa y ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta acá en el programa y estamos conversando con Ariel Chilcrut de toda esta tecnología, los robots, CPD, ¿es CPD se dice? ¿está bien? Sí, perfecto. Sí, PPD, ya, que son fantásticos, la verdad que hacen la pega del reponedor antiguo que uno decía que el reponedor lo ayuda, sí, los reponedores siguen existiendo, son fundamentales. Ahora, ¿qué hicieron? Finalmente, ¿cuál era la oferta que le hacías tú al Jumbo, a las empresas grandes? Le decías, bueno, te vamos a alivianar o te vas a ahorrar el 2%, ¿cuánto finalmente fue el aporte para que ellos tomaran esto y finalmente se convirtieran en un negocio? Claro, no, acá la base es que con esta información tú logras que el local esté como tú piensas que tenía que estar y que los productos estén. Y eso no estaba pasando. No estaba pasando, entonces lo que le llaman la on-shelf availability, OSA, es que todo lo, no es que sea así útil, con inglés, es que como es son los términos que se ocupa así, pero la disponibilidad, básicamente la disponibilidad en Góndola mejoró. de un 10 o 12% de los productos que no estaban, que hoy día uno se da cuenta, no sé, cuando uno pide probablemente en Corner Shop o en algunas de estas aplicaciones, hay muchos productos que no te llegan o que te llaman porque necesitan un reemplazo, que antes a veces uno no se da cuenta, pero no estaban en la Góndola y eso lo hemos logrado bajar y por cada aproximadamente 2-3% de disminución de los quiebres aumentan las ventas en un 1%, es como lo que hemos medido, entonces al final lo que entregamos es una mejora en las ventas porque mejora la disponibilidad en la sala y mejora al final la satisfacción de los clientes, en el tema de los precios, todos los reclamos que en algún momento habían porque el precio no correspondía y a veces es más barato y a veces más caro lo que te cobran en la caja de lo que ves, obviamente los reclamos es cuando te cobran más que cuando te cobran menos, pero todos esos los libros reclamos básicamente se redujeron a cero en todas estas tiendas, entonces al final eso es lo que le ofrecemos, una mejor calidad de atención, un mejor servicio para los clientes y eso se traduce al final del día en más ventas. Obvio. Oye Ariel, creo que el miedo que le puede provocar a una persona, al ser humano en general de hablar de robots en el trabajo es que finalmente te reemplacen, cosa que lo hemos conversado, pero salimos a preguntarle a la gente a ver qué opina al respecto, vamos a ver la nota. ¿Usted cree que en un futuro los robots van a reemplazar a los humanos en algunos trabajos? Yo creo que sí, eso ya se está viendo, si hoy día ustedes van a un supermercado ya hay cajas que son automáticas y no está con la intervención de un cajero como había antes, los cajeros automáticos, ya eso se ha hecho cotidiano y cada vez más va a ser en forma creciente eso. eso significa que las personas van a tener que reinventarse, van a haber unas nuevas formas de trabajo y la sociedad va en ese camino. Yo creo que en un futuro sí, porque las cosas tienen que de un modo u otro tratar de automatizarse, entonces hay cosas que lastimosamente los robots lo están creando para eso, para en un futuro tratar de suplantarnos algunos trabajos. No es que en el futuro lo vayan a reemplazar, ya están en ello. Muchos Amazon está sacando este supermercado que entras y sin cajeros, agarras las cosas del shelf y te vas y ya, y te cobra directamente con lo que te llevaste. Muchos trabajos se están automatizando y se están perdiendo algunos trabajos pero por otro lado están saliendo otros nuevos. La programación es un tema de actualidad que busca emplear a gente y no hay suficiente mercado para, o sea, no hay suficiente gente capacitada para poder cubrir todo el trabajo que hay en ese campo. Entonces, sí que por un lado se recortan pero como en todos los cambios, en todas las evoluciones se prescinden de cosas y se necesitan cosas nuevas. Así que hay que estar actualizado. Así opina la gente, ¿viste? Bueno, hay distintas opiniones. Sí, pero yo creo que van como más o menos en la misma línea de que son cosas que, sí, efectivamente, hay trabajos que se van a reemplazar pero se crean otros trabajos nuevos y se mejoran y por lo menos nuestra experiencia es que muchos de los trabajos se mejoran. hoy día los reponedores como te decía antes que tenían que llegar a andar con un papelito revisando las cosas hoy día trabajan con una aplicación con el teléfono ven índices o sea se han digitalizado esa gente y por otro lado está todo el tema de los desarrollos de la ingeniería hoy día como te decía estamos haciendo la tecnología desarrollándola en Chile pero también estos robots hay que monitorear que estén funcionando bien y hoy día todos estos robots que tenemos en Estados Unidos se monitorean desde Chile entonces creo que como somos un país chiquitito al fondo del mundo para nosotros está una tremenda oportunidad para crear empleos y empleos de mucho mejor calidad de lo que exactamente bueno de hecho en ese punto un punto muy importante que tocaste el que tiene que ver con la posibilidad de generar empleos también más en el momento económico que estamos viviendo ¿hay harta inversión para la innovación en este país? ¿es más inversión a la innovación y a la tecnología que en otras áreas o no es así todavía? no sé si es más pero hay hoy día hay mucho más de lo que había yo soy parte también de una red que es Endeavor que es una organización que ayuda y ellos han hecho harto estudios y lo que se ha demostrado que al final del día estos emprendimientos los startups son los que crean la mayor cantidad de empleo y de crecimiento y la gracia es que en general son empleos de súper buena calidad que estamos moviendo y también de una mejor calidad de vida trabajar así te ofrece mayor libertad y puedes ocupar mejor tu tiempo también es como entrar a otro mundo bueno sí toda esta cosa del trabajo remoto que se aceleró con todo el tema de la pandemia yo veo las empresas de tecnología y los startups empresas tradicionales todavía ya están como volviendo todo a la oficina pero los startups la gente nosotros tenemos la oficina pero es completamente flexibilidad hay gente que ve una vez a la semana hay gente que ve a dos pero mientras funcionen y claro está todo bien tenemos una pregunta a ver dice ¿cuánto les ha apoyado Endeavor en su crecimiento? soy emprendedor y me gustaría sumarme a la organización Katherine de Talca sí bueno yo soy yo entra en Endeavor un poco más recientemente pero mi socio ha estado siempre y hemos estado hace mucho tiempo y la verdad que ha ayudado mucho sobre todo en el tema de insertarse y de entender cómo funciona esto del emprendimiento a nivel internacional y de creerse el cuento y de ok vamos a Estados Unidos y levantemos plata en Estados Unidos y se crea hay encuentros y se crea como una energía súper positiva entre todos los emprendedores entonces nos ha ayudado mucho en eso en entender cómo funciona esto a nivel mundial y tienen mentores que son súper buenos en distintas áreas y que te ayudan a orientarte y a y hay mucha gente ya ha hecho muchas cosas parecidas entonces no volver a caer en los mismos errores tenemos otra pregunta Chile tiene el potencial para exportar tecnologías hechas en el país Lorena de Santiago usted es un ejemplo sí yo 100% convencido que que sí se puede y de hecho una de las razones con la que fundamos la empresa cuando nos juntamos los tres fundadores me acuerdo cuando yo antes de ir de de irme del trabajo que estaba y dicen qué cosa nos interesa y una de las cosas que queremos tecnología de Chile que ojalá podamos ser como un ejemplo una motivación no sé si es un ejemplo pero una motivación para otras empresas y otra gente que que lo puede hacer porque tenemos la posibilidad y y por eso estar haciendo no solo software que ya sino que también hardware desde Chile es como bien oye te quiero te quiero meter en otro en el mundo laboral de las startups de todo lo que está pasando hoy día con el emprendimiento que cómo ha sido para ustedes porque yo no sé cuánta gente tienes trabajando hoy día con ustedes pero entraste como a otro mundo laboral sientes tú como en cuanto a energía en cuanto a edades mentalmente cómo funciona entraste a otro mundo sí hoy día somos como como te dije como 130 personas 130 y la verdad los fundadores somos viejos pero la gente es muy joven pero hemos construido una empresa que es súper energética donde la y además una vez que uno empieza a exportar y a buscar mercado afuera y trabajar con clientes de afuera tienes que empezar a contratar gente en otros países y tienes que lograr que todo trabaje digamos en conjunto es muy distinto que una que una empresa tradicional y por eso te fue simple fuiste como con con la inercia generando el cambio mental y también de todos los estigmas que tenemos nosotros de cómo funcionan las cosas que en algún momento nosotros nos criamos que teníamos que estar 20 años en una empresa y jubilarnos y estar y era así y si no y tener nuestra casa propia y a todo eso hoy día para la gente joven eso no existe ni siquiera está empezando en ir a la universidad la verdad entonces tú para ti como también como papá como tú ¿cómo lo viviste? yo tuve la suerte de irme yo estudié en Chile pero después fui a hacer un doctorado en Estados Unidos y después que trabajé en Estados Unidos estaba metido en esta cosa del emprendimiento he tenido la suerte desde mucho mucho antes pero ahí de nuevo estas cosas como Endeavor te ayudan mucho a entender cómo funciona este mundo en otros países yo creo que la edad al final una cosa es la edad física pero la otra es cómo uno se siente y cómo uno se adapta a los cambios es una cosa más personal y creo que una de las gracias de ser emprendedor es que uno está acostumbrado y al final le gustan los cambios le gustan los desafíos y algo que yo por lo menos yo lo he tenido como esta inquietud de diciembre pero hoy día efectivamente hoy día hay un cambio en las generaciones súper importantes de cómo de cómo piensan y claro y uno ve con los hijos de repente y cuesta entender lo que las motivaciones que tienen son distintas pero el hecho de poder estar trabajando yo todo el día con un montón de gente mucho más joven que yo también me ha ayudado un poco en eso entender cómo cómo esta generación piensa y que probablemente también me ayuda a conectar mejor con mis hijos sí sí oye Ariel y en cuanto a bueno tu familia vivió esta situación contigo tú ya evidentemente como me has contado tenías una experiencia previa Estados Unidos que se yo ya venía un poco adelantado a los hechos pero cómo viviste ustedes como empresa la pandemia les afectó les sumó o cómo fue bueno la pandemia fue algo bien grave obviamente para todo el mundo las cosas que pasaron cuando partió la pandemia nos asustamos hartos porque no sabíamos bien cuando partió nadie sabía qué es lo que iba a pasar las tiendas cerraron no sabían si se iban a abrir veníamos además justo con el tema saliendo del estallido social que también le había pegado fuerte a muchos de nuestros clientes entonces creo que ahí un poco la experiencia nos ayudó tomamos decisiones que fueron duras pero bien rápidas dijimos bueno tenemos que prepararnos acá porque a lo mejor esta cuestión viene para largo y puede ser que no nos saquen contrato no crezcamos pero la verdad es que por suerte a los pocos meses que partió la pandemia se empezó a revitalizar todo el tema del retail el tema el tema del comercio electrónico hizo que los problemas de los quiebres de stock que fuera más complicado los temas de las cadenas de suministro también hicieron que fuera más difícil manejar estos retailers el segmento que estábamos del mejoramiento del hogar creció mucho entonces al final todas estas cosas nos ayudó de hecho una de las primeras como aplicaciones que hicimos cuando partió la pandemia porque teníamos estos robots sacando el robot no le da covid claro no el robot no le da por eso entonces estaba el robot sacando la foto y mandábamos esta información pero eran como datos y se nos ocurrió por qué no hicimos como un local digital entonces tú entras al computador a cualquier local y yo entro y puedo ver cualquier pasillo todo entonces un supermercado digital que le permitió no sé a supervisor gente que tenía que no podían ir a ver los locales desde los computadores por eso digo finalmente a ustedes fue un beneficio igual de algún modo ustedes estaban no no tuvimos suerte que no que no que no está bien está bien está perfecto algunos sacamos beneficios bueno así es así es la situación vamos a con la última pregunta dice ustedes también tienen un negocio para que los trabajadores con más tecnología tengan información actualizada de sus puntos de venta dicen que serían superhumanos ello es una muestra de que los robots no pueden reemplazar todas nuestras labores Carlos de Peñalolén justo lo exacto lo que dice Carlos exacto claro estamos equipando al final a la gente con más información de manera que puedan hacer mucho mejor mucho mejor su trabajo hacerlo como una ayuda no como una competencia porque hay cosas del ser humano que son no se pueden reemplazar creo yo si la palabra en co-bots como colabor robots colaborativos eso es lo que en realidad nosotros hacemos no robots ya oye Ariel bueno terminando el camino ahora ya se va en Europa eso es lo que quieren hacer tenemos claro estamos viendo un par de pilotos en Europa y en Australia creemos que deberíamos partir en los próximos meses y seguir creciendo en los mercados que estamos oye pregunta que han hecho que no la pusimos acá ¿por qué se llama así el robot? fue un momento de inspiración ¿ah sí? el robot Zip through the eyes que andan rápido y sonaba bien Zip y ahí ah ya tiene como una como las siglas así que lo dice ya no ya bueno Ariel te agradecemos mucho por estar con nosotros de verdad quedó muy contenta también la gente en su casa con esta muestra de tecnología maravillosa y no se asusten que el robot los va a reemplazar que les vaya increíble listo muchas gracias Carla muchas gracias por la invitación gracias a ti nos quedamos ahí a la espera de un nuevo robot y ahí te invitamos nuevamente ok perfecto sí eso lo tenemos ahí de sorpresa gracias bueno vamos a una pausa y ya volvemos con más emprendidos chau Gracias por ver el video.